Marimari Pulamuel, Marimari Kompuche Con Puguenuy le damos la bienvenida a Mulai Zungu, el informativo del día de hoy, martes 26 de octubre. Comenzamos la jornada con la Historia al Día de la Agencia Tila. Comenzamos la jornada con la Historia al Día de la Agencia Tila. Comenzamos la jornada con la Historia al Día de la Agencia Tila. Comenzamos la jornada con la Historia al Día de la Agencia Tila. Comenzamos la jornada con la Historia al Día de la Agencia Tila. Comenzamos la jornada con la Historia al Día de la Agencia Tila. Comenzamos con la primera información del día. Desde el gremio Udgra anunciaron que el día 20 de octubre se firmó un convenio con la Cámara Empresarial de la Ciudad, donde se garantiza el mínimo de 90 días como está establecido en el convenio zonal. Asimismo, se dio a conocer que desde el Estado Provincial se dará una ayuda económica a un sector de los trabajadores. Informar el alcance que tiene el nuevo acuerdo que firmamos con la Cámara Empresaria, gracias a Dios, el día 20 de octubre, después de tanta incertidumbre que había en este año nuevamente cuando había mucha expectativa de comienzo, de temporada y una situación tan necesaria para la actividad como el turismo estudiantil. Que al igual que el año pasado, todo esto de firmar convenio, acuerdo, no hubiera sido posible si no es por la vigencia de los convenios zonales. Siempre desde esta conducción hemos valorado los convenios zonales porque es lo que nos permite hoy seguir teniendo esto, defendiendo la ultranza, los derechos de los trabajadores. Y si el año pasado, con cero actividad que había, se le pudo garantizar a los trabajadores los 90 días que les correspondían el turismo estudiantil y los 45 días a los de temporada de invierno, pese a no haber temporada, este año no podíamos mucho menos que buscar la forma de que se garantice este tiempo de trabajo y que nuestros compañeros, ojalá en la prolongación puedan estar más meses ocupados. Así que este convenio, si bien primero nosotros queríamos que se active a partir del 1 de octubre, realmente cuando evaluamos la situación y el ingreso va a ser paulatino, no creímos conveniente que se active a partir del 1 de octubre porque esto iba a posibilitar que aquellos establecimientos que no estén ocupados iban a suspender a los trabajadores con un ingreso menor, realmente con un ingreso que había quedado en una escala del año pasado, octubre del año pasado, cosa que realmente no nos podíamos convalidar, por lo cual arribamos al acuerdo que todos aquellos compañeros que comenzaron la temporada, por decir una fecha, el 5 o el 6 aproximadamente, octubre, que fue los primeros días de ingreso, completarán los 90 días ya por el 6 y 7 de enero, aquellos que ingresaron posterior a eso, cada fecha que se dé, mientras tengan la continuidad, va a tener los 90 días garantizados. Y aquellos compañeros que lamentablemente, como va paulatina la actividad, no hayan podido ingresar en el mes de octubre, van a ser asistidos por una ayuda del Estado provincial, esto ya está acordado con la provincia, creemos que un monto de 18 o 20 mil pesos aproximadamente, si podemos pedir un poquito más, de acuerdo a la cantidad que hayan quedado sin trabajo, lo vamos a hacer. Y aquellos compañeros que lamentablemente arrancaron después del 20, que solamente van a tener un ingreso de una semana, 10 días, van a tener también un acompañamiento del Estado provincial de un promedio de 10 mil pesos, lo cual les va a posibilitar que ya en el mes de noviembre tenga unos pesos, y que ya a partir del 1 de noviembre en adelante están garantizados los 90 días. Esto es muy importante, porque realmente, si no hubiera sido por los convenios zonales que tenemos, tanto el año pasado como este año, sería imposible arribar a un acuerdo. Los empresarios saben que Jeremio jamás va a resignar un derecho de los trabajadores, por lo cual hoy la tranquilidad que les llevamos a nuestros compañeros, sobre todo al turismo estudiantil, es decirle que lo que se firmó es lo que corresponde, 90 días garantizados tal cual lo marca el convenio y el acompañamiento a aquellos compañeros que en el mes de octubre no pudieron ingresar. Y un compromiso de la parte empresaria y de la parte del gremio y el acompañamiento de la Secretaría de Trabajo para hacer todas las fiscalizaciones que tengamos que hacer con el objetivo de que se den cumplimiento a todo lo que marcan los protocolos, que no haya exceso de trabajo en nuestras compañeras. No podemos permitir que ante una situación donde han venido tan castigados estas actividades, hoy estén esperando algunos compañeros y sobrecargado otros. Entonces estamos yendo a fiscalizar desde que se activó el turismo estudiantil. Lo hicimos con el gremio, con los compañeros, cuando no habían inspectores en la provincia y lo estamos haciendo ahora con el acompañamiento como corresponde a la provincia que tiene poder de policía. Así que me parece que es algo que les lleva a llevar tranquilidad a los compañeros y respetamos tal cual están establecidos los protocolos y las normas, pueden llegar estos compañeros en su mayoría a trabajar hasta el mes de marzo porque hay muy buena expectativa en el turismo estudiantil, como así también en el turismo que este es denominado previaje, lo cual ya hay información de que en noviembre y diciembre está muy adelantada la venta, así que vamos a tener, si Dios quiere, en Bariloche una temporada como tanto necesitamos después de tanto tiempo y sobre todo que lo que lleva a dignificar a una persona que el trabajo todos puedan estar ocupados. El gobierno trabaja articuladamente con el Ministerio de Desarrollo Humano y Área de Protección Civil en la asistencia a aquellas familias que sufrieron complicaciones como voladuras de techos, caídas de árboles en su vivienda, entre otras situaciones. Los relevamientos se realizan de forma constante a fin de saber cuántas son las familias afectadas y si se producen nuevas situaciones. Bueno, en el día de ayer se produjeron fuertes vientos en la zona andina, con lo cual se produjeron voladuras de techo, tanto en edificios públicos como en viviendas familiares. La gobernadora me instruyó para que tengamos, realicemos distintas acciones para poder subsanar estas pérdidas materiales. De hecho, he tomado contacto con el Intendente en el día de ayer de San Carlos de Bariloche. A las 20 horas ya se había hecho un relevamiento, más o menos había 53 viviendas con voladuras de techo. Hoy por la mañana muy temprano retomamos la comunicación y se iba a continuar con el relevamiento para de esta manera saber precisamente de cuánto estamos hablando. y paralelamente hemos ya enviado en el día de la fecha un camión con chapas y nylon para poder realizar esa asistencia. Esto es un trabajo interministerial. Estamos trabajando en forma conjunta con Protección Civil, que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia, con el municipio y con la delegación del Ministerio en zona andina. De esta manera, entonces podemos trabajar de una forma más eficiente y organizada. Bueno, se comenzó a trabajar rápidamente por parte de la provincia. ¿Cuáles fueron algunas de las indicaciones de parte de la gobernadora para este trabajo? No, básicamente que estemos presentes y asistiendo en forma permanente. También hicimos lo propio con el director de comisiones de fomento, quien en el transcurso de la mañana está pasando el parte de los daños que se produjeron, digamos, en las comisiones de fomento. Y de esta manera poder articular las acciones necesarias para llevar a cabo todas las acciones tendientes a cubrir, digamos, las pérdidas materiales ocurridas como consecuencia del viento. Bueno, ¿y se tiene algún panorama a esta hora de cuáles son las zonas más afectadas por el viento? La zona andina, principalmente. He tomado contacto con el intendente de San Antonio, quien me ha dicho que no se registraron pérdidas materiales. Así que estamos focalizando toda la atención en la zona andina. Bueno, y por último preguntarle, ¿cómo se está organizando esta cuestión de ayuda y toda la labor que se está haciendo desde la provincia? No, en este momento lo que se hacen es los relevamientos correspondientes en la ciudad y en función a eso, obviamente tenemos que esperar que cese un poco el viento porque no podemos trabajar si el viento persiste, pero sí el relevamiento es fundamental y a partir de ahí el trabajo en conjunto con las distintas áreas para ir llegando con la ayuda en tiempo y forma. Durante la semana pasada se generaron reclamos y manifestaciones fuera de la oficina Centro de PAMI Bariloche pidiendo la continuidad en el cargo de jefa de Patricia Lorenzo, trabajadora con más de 35 años de actividad. Esto fue informado el pasado viernes en horas de la noche, sin embargo, el día martes se dio a conocer una resolución donde se nombra a Martina Raguso, quien había sido nombrada como reemplazante de Lorenzo, como coordinadora de la Agencia del Alto y Bariloche, un cargo superior al anteriormente mencionado, sin establecer las normativas y el funcionamiento de dicho cargo. Bueno, las primeras novedades que tuvimos ya el viernes de la semana pasada, última hora, nos enteramos que dieron marcha atrás con la medida que ratificaban en el cargo a la compañera Lorenzo, Patricia Lorenzo, como jefa de la Agencia Bariloche, y daban marcha atrás con el nombramiento de esta persona que era exterior a PAMI. Así que bueno, eso fue una noticia muy bienvenida, no solamente entre los trabajadores y las trabajadoras, sino también entre las afiliadas y afiliados, que hicieron incluso una nota y juntaron firma, en respaldo a la jefa y a la carrera de 35 años administrativa que tiene dentro del PAMI. Pero lamentablemente en el día de hoy nos venimos a enterar que surgió una nueva resolución, que a esta persona que iba a entrar en lugar de la jefa, no va a entrar en lugar de la jefa, sino que le crearon un cargo por encima de las jefaturas, por encima de las dos jefaturas. Fue nombrada como coordinadora de las dos agencias, de la Agencia del Alto Bariloche y de la Agencia Bariloche. Es un cargo del cual desconocemos que haya existencia en otro lugar del país. Es una estructura armada a gusto y piachere para esta persona, y tampoco en la resolución se determina cuáles son las funciones en concreto, porque históricamente las dos agencias actuaron coordinadamente siempre, y aparte la coordinación de las agencias de una provincia depende de la dirección ejecutiva del UGL, en nuestro caso de Roca. Así que no sabemos bien a qué se debe este cargo, sí sabemos bien a qué se debe este cargo, que es un cargo netamente político, pero no hay razones institucionales para la creación de un cargo así. Es verdad, como muchos afirman o escuchamos, que la creación de estructura depende netamente de las instancias superiores de nivel central, y a lo largo de la historia siempre hemos tenido cambio de estructura, pero estos cambios de estructura siempre son nacionales. Cuando hay un cambio de estructura, cuando acá dejamos de ser agencia para pasar a ser centros de atención personalizada, esto ocurrió en todo el país. Es muy extraño lo que pasa acá, que hay un cambio de estructura y se crea un cargo únicamente para una localidad. Eso es la sospecha que tenemos. El PAME después de un año y medio de pandemia y en relación al trabajo que se hace todos los días en la trinchera, siempre somos insuficientes, pero decimos lo mismo, nosotros necesitamos más indios, casi que acá hay una provincia que hay muy pocos médicos dentro de PAME en relación a la cantidad de agencias que tiene, muy pocas trabajadoras sociales, muy pocos administrativos. Nosotros necesitaríamos ingresos de recursos humanos para estar en la trinchera, no nuevas jefaturas creadas a gusto y piachero de una persona. ¿Cómo fue recibida esta novedad por parte de los trabajadores? ¿Cuál es la impresión que les queda a propósito de esto? No, mucha bronca, mucho dolor. De hecho, aunque ya teníamos la semana pasada la novedad verbal de que iba a haber marcha atrás con los cargos de la compañera histórica y demás, queríamos verlo por escrito y recién cuando tuvimos las resoluciones por escrito nos quedamos más tranquilos y bastante contentos por el resultado de la lucha. Pero la verdad que ahora es un bajón saber que está bien, no avanzan sobre la jefatura de las dos agencias, pero crean un cargo superior que está por encima de las dos agencias y no sabemos muy bien tampoco con qué funciones ni dónde va a trabajar, porque si coordina las dos agencias va a trabajar abajo, va a trabajar acá, le van a armar una oficina distinta, donde no se especifica la resolución. Y esto genera mucha bronca, estamos en estado de alerta, los gremios están avisados y bueno, por supuesto que con todo el trabajo que hay en las agencias todavía no pudimos tener el tiempo puesto, nos enteramos ya a la mañana, por lo menos de la resolución por escrita, aunque había sospechas en el fin de semana. El tiempo decía como para hacer una asamblea y determinar el camino a seguir. Desde hace una semana se viene desarrollando en el gimnasio número uno la campaña de vacunación para niños de entre 3 y 11 años de edad. Es por ello que desde el Hospital Sonal Ramón Carrillo y con el impulso del personal lanzaron la idea de tener globos en el lugar que serán repartidos a los pequeños luego de recibir la vacuna. Piden la colaboración de todos los vecinos que pueden donar uno o más globos que se acerquen directamente al gimnasio municipal número uno de 8 a 15, 30 horas. Además anunciaron que el día sábado estarán vacunando a esta franja etaria en el centro de salud del barrio Las Quintas de 8 a 15 horas. Ahora estamos con un grupo bastante intenso que es el de los niños, más que nada porque cuesta, no es bueno venir a un pinchazo, entonces cuesta convencerlo. Es por eso que llamamos a la gente si pueden colaborar con globos porque más allá de la vacuna y demás y que le ponemos la onda, también es lindo que ellos se lleven con algo de acá. Y bueno, empezamos nosotros poniendo de nuestro bolsillo, pero bueno, ya son demasiados niños por día, son 700. Entonces hemos recibido colaboraciones y bueno, ya se nos están agotando los globos, por eso es que estamos solicitando si el que pueda colaborar, así sea con 10 globitos o con una bolsa, será bienvenido acá en el gimnasio. ¿Surte efecto, digamos, el hecho de entregar un globo a los chicos a la hora de vacunarlos? La verdad que sí, porque nosotros los colgamos en cada box donde ellos se vacunan y es una forma de entretenernos porque nosotros elegimos, mira ese globo y anda eligiendo cuál color vas a querer. Entonces ellos a veces se quedan entretenidos mirando eso y nosotros aprovechamos, los vacunamos y después ellos eligen su globito y se van a ir a esperar y a jugar. ¿Quiénes son los que están impulsando por lo menos esta pequeña campaña, vamos a decirlo así, de recolección de globos? Y surge de todos, porque empezamos todos diciendo, bueno, mañana comenzamos, ¿qué vamos a hacer? Surgió la idea de venir con máscaras, es más, teníamos uno de los chicos que trabaja acá que se vistió de payaso y después, bueno, vimos que surgió efecto el primer día, entonces dijimos que los globos era algo que tendríamos que seguir sosteniendo a lo largo de la campaña hasta que terminemos. Nosotros pedimos los globos, pueden ser 10 globos, una bolsita, algunos nos traen el hilo para que lo atamos y se lo entregamos a los niños, pero solamente globos, se acercan acá al gimnasio, nosotros estamos de 8 a 15.30, está abierta las puertas, así que en ese horario pueden acercarse, los dejan en la entrada y de ahí nosotros después los vamos juntando. Se lo pueden entregar a cualquiera, ya todos sabemos para dónde va a estar destinado eso. Cuando tenemos cantidad, los llevamos al lugar donde nos trasladamos, cuando no es mucho, lo utilizamos exclusivamente para acá. Solamente acercarnos acá, nosotros acá no tenemos teléfono, está el del gimnasio, pero no sabemos si funciona, así que es exclusivamente acá. Pedimos por favor que, nada, es un mimo a los chicos y nada, lo vale el globito por la sonrisa que ellos te dan. Y nada, aprovecho para informar que este sábado vamos a estar en el barrio Las Quintas, en el centro de salud, de 8 a 15 horas, haciendo vacunación de niños de 3 a 11 años, pedimos que lleven declaración jurada, que es lo que solicitamos, que estén inscriptos en la página Vacunate Río Negro y que los niños tengan el domicilio acá en Bariloche. De no tener domicilio, pedimos que lleven una exposición policial, para, nada, tenemos que justificar que nosotros vacunamos gente de acá de Bariloche y nada, eso. Es por orden de llegada, el gimnasio va a estar haciendo vacunada a adolescentes, así que para agilizar un poco nos trasladamos al centro de salud Las Quintas, solo por este sábado y va a ser a demanda que llegan y cumplan los requisitos que estamos pidiendo. Pueden asistir niños entre 3 y 11 años y nada, con declaración jurada inscriptos previamente en la página Vacunate Río Negro y con DNI con domicilio en Bariloche. A modo de cierre de la edición 2021 de Bariloche a la Carta, este martes se dieron a conocer los ganadores en las distintas categorías y se realizó la entrega de premios. El director de Bariloche a la Carta destacó la labor de todos los chefs y equipos de trabajo y resaltó la camaradería que se viene generando en estas últimas ediciones. El plato más votado por el público que se llevó el premio de oro fue el de Batistín de Villa Winis, que consistía en un truchón con cruz de frambuesas. Sí, bueno, como es habitual todos los años, el cierre de Bariloche a la Carta es la entrega de premios de los mejores platos del circuito. Hay 70 restaurantes que proponen un menú para Bariloche a la Carta, los disfruta un montón de gente y la gente vota los mejores platos del evento, el plato principal más votado es el plato de oro, después la mejor entrada, mejor postre, el mejor menú de cervecería, que es una categoría aparte, porque la gastronomía de cervecería tiene una identidad propia, y después un premio más que no es elegido por el público, es el único que se elige por un jurado, que es el menú Punto Río Negro, que es un menú, se elige el menú que mejor refleja los productos identitarios de la provincia, que tiene una gran combinación de esos productos, que hay mucha creatividad en combinar estos productos que tiene la provincia, que es un gran diferencial de Río Negro, de tener mar, valle, estepe y montaña, y hay muchos menú de Bariloche a la Carta que hacen una recorrida por la provincia de Río Negro en ese menú y que es muy interesante para el comensal, desde tres años empezamos a dar ese premio, y hoy como en un cierre y un gran agradecimiento a grandes protagonistas de Bariloche a la Carta, que son los cocineros, pero no solamente el cocinero visible, sino los ayudantes de cocina, los bacheros, los mozos, los jefes de salón, toda la gente que trabaja en la hospitalidad de nuestra ciudad, sabemos que todo el turista que visita nuestra ciudad hay dos cosas que hace seguro, duerme y come, después otro comprará chocolate y otro irá al circuito chico, pero hay dos cosas que pasan seguro, y entonces son grandes protagonistas en la hospitalidad de nuestra ciudad, y trabajar esto, y trabajarlo profundamente, y premiarlos, y poder agradecerles desde Bariloche a la Carta es muy importante. ¿Quiénes son o a quiénes premiaron en esta edición? Bueno, el mejor entrada lo ganó el restaurante a medida, el mejor postre estuvo a cargo del NH Edelweiss, el plato de oro, es decir, el principal más votado de todos, Batistín, el restaurante Batistín de Villa Winit, con un truchón en un cruz de frambuesas que estaba increíble, el mejor plato, mejor menú de categoría de cervecería, lo ganó Weiss Burgers, este establecimiento que está ahí en Palacios, y el menú Punto Rionero, acá ya no es un plato, sino es el menú que otorga el jurado, lo ganó Cocina Fontán, a cargo de Federico Domínguez Fontán, que tiene su restaurante en el Hotel Inacayal. Bueno, la verdad que el balance es muy positivo, estamos muy contentos. Cuando vemos el diario del lunes y vemos el resultado, estábamos muy contentos, pero nos tenemos que acordar qué nos pasaba tres meses antes de Bariloche a la Carta. No lográbamos salir ni acelerar, había un anuncio del plan previaje que es súper exitoso para Bariloche, pero que empezaba el primero de noviembre, entonces nosotros entendíamos que la gente podía viajar el 12 de octubre a Bariloche o esperar 20 días más y tener un 50% de devolución o un 50% de crédito, como es el plan previaje. Y hubo un gran compromiso del sector privado, sacamos una promoción de 50% de descuento en hotelería, y el Emprotour encaró una campaña inmensa para Bariloche a la Carta, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, con publicidad en radio, en redes. El resultado fue ocupación plena. Hacía años, o hacía mucho tiempo, que no teníamos un fin de semana de ocupación plena. Y no recuerdo que lo hayamos tenido jamás en octubre, y seguro no lo tuvimos nunca en Bariloche a la Carta. Y que esa ocupación plena se hubiera dado en este gran esfuerzo, después de momentos tan terribles que pasó en nuestra ciudad, en nuestra balance no puede ser más emocionante y más positivo. Y demuestra que el trabajo conjunto de una ciudad, en pos de un objetivo, funciona muy bien, porque Bariloche a la Carta lo decimos todo el tiempo, y lo repetimos, no es más que la sinergia de Bariloche. Los hoteles, los restaurantes, los cocineros, los productores, la provincia, el municipio, el Emprotour, la asociación hotelera, todos trabajando con un objetivo en conjunto, generaron una ciudad llena de turistas, y que aparte Bariloche les dio un gran contenido. La gente vino a Bariloche a la Carta, y nosotros les devolvimos un gran contenido, con restaurantes con grandes propuestas, con descuentos, con una feria que estuvo genial, por la cual pasaron 27.000 personas, se llevaron productos de nuestra provincia a sus casas, eso funciona como una diáspora, cada vez que un turista visita nuestra ciudad, y se lleva un producto de nuestra ciudad, o de la provincia, se lleva un cachito de Bariloche a su casa. Y eso para nosotros es importantísimo, y esto es lo que postulamos con Bariloche a la Carta, así que bueno, el balance no puede ser más positivo. Pasamos a una información en el ámbito nacional. Dirigentes y militantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra dieron inicio este lunes a cuatro días de protestas con jornadas de lucha en todo el país y un acampe frente al Congreso de la Nación para exigir avances en el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra, entre otras demandas. En la protesta que se desarrollaba frente al Palacio Legislativo, se regalaban en forma solidaria bolsones de alimentos producidos por pequeños productores de la economía familiar. Vamos a estar cuatro días de acampe para que avance la Ley de Acceso a la Tierra, porque nosotros somos pequeños productores que producimos más del 65% de los alimentos y nada, de esta forma nos visibilizamos. Queremos que avance este proyecto de ley porque las tierras nosotros las alquilamos, pagamos alquileres carísimos de 15 a 20 mil pesos mensual, la luz entre 20 a 60 mil pesos, donde la cual somos esenciales. Esa verdura que ustedes ven y consumen en sus mesas, nosotros la producimos con nuestras familias, en el sol, en el barro, con nuestras familias. Lamentablemente tenemos un contrato de arrendamiento que nos hacen de dos a tres años, donde la cual se cumple el contrato y nos dicen no, se van y lamentablemente tenemos que sacar la madera, sacar la casilla donde vivimos, irse a una tierra pelada donde no hay escuelas, caminos, donde no hay salitas públicas, donde no existe nada. Lamentablemente nosotros nos sentimos muy mal, que no somos esenciales, no somos visibilizados de esta forma nosotros, pero nos hacemos ver quiénes somos realmente, el verdadero campo que alimenta. Nosotros no somos grandes detenientes, somos pequeños productores. Ellos también tienen un derecho de entrar a una ley para mejorar su economía y mejorar también la producción de la tierra, aparte del transporte, todo eso también, el frente a ellos le cobran demasiado. Entonces para que venga la mercadería a la capital es carísimo. Entonces yo creo que deben exonerar muchas cosas para los agricultores. Una protesta sana, digamos, que no perjudica a terceros, no están cortando un puente, no tienen cuenta tampoco de eso, pero me viene a la memoria también los tamberos que en su tiempo regalaban la leche en vez de tirarla, y ellos están haciendo lo mismo. Y bueno, de paso, haciendo conocer su voz de protesta. Nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Inicio de Espacio Publicitario La nueva fuerza del metal pesado nacional llega a Bariloche. Chehuelche en vivo, presentando su nuevo trabajo discográfico Defensa Civil, filmando nuevo videoclip. Domingo, 21 de noviembre, 18 horas, Gimnasio Soller. Bandas invitadas, Miseria y 1926. Entradas anticipadas con descuento en el Ecclesiú Pib Bariloche, Centro Cultural del Disco, que son Living Rock Remeras, Villa Longostura. Domingo, 21 de noviembre, 18 horas, Gimnasio Soller. Acompañan este evento FM, gente de radio, 90.3, Lamo de los Cielos, los mensuales, Adioli, Casa de Comida. Organiza, el subeño y producción. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de alza, tentar al futuro, con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Si parando en casa, ayudamos al medio ambiente y pensamos en el futuro. Pensar al futuro, con el corazón. Fin de Espacio Publicitario. Estamos aquí de regreso en Muley Sungú, el informativo de Walking Toon TV, con más información. Desde el PAMI, a través del gremio ATE, anunciaron un paro de 48 horas, para los días, miércoles y jueves de esta semana, donde solo habrá una guardia mínima, de atención en las oficinas. Dicho reclamo, plantea la precarización laboral, que vienen viviendo los trabajadores, la recategorización, de empleados de planta permanente, y regularización de bono, entre otras cosas. Convocan a los trabajadores y afiliados, a una movilización para el día jueves, a las 8 horas, en la sede del centro. Nosotros venimos con jornadas de lucha, todas las semanas. Venimos reclamando, que se deje de precarizar a compañeros, que están contratados, y se los pase a planta. Estamos pidiendo, la recategorización de empleados, de muchos años, con planta permanente, y que están todavía, en categorías, que no corresponden a su función. Estamos pidiendo que se regularice el bono, que nosotros tenemos, y hemos pautado, ya desde hace muchos años, con las autoridades de PAMI, y que no está regularizado seriamente, que es un bono, tipo premio, del día, de los trabajadores de PAMI. Hay varias cuestiones, que están pendientes, y por eso también, coincido con las palabras, del doctor Tumino, de que nos da mucha bronca, y mucho dolor, porque no solamente, la situación de los trabajadores de PAMI, que están, estamos en situaciones irregulares, sino, no hemos tenido las respuestas, que venimos reclamando, ya hace muchos años. Sino que además, hay muchas necesidades, desde los afiliados, y las afiliadas, en este bariloche, como para que, que bueno, que estos personajes políticos, de turno, o autoridades nacionales, se dediquen a armar, toda esta estructura, con una persona, que sabemos, que no es idónea, que no tiene conocimiento, sobre PAMI, pagándole un sueldo, absolutamente desmesurado, creando este espacio, para justificar, un puesto político, y no dedicándose, a lo que se tienen que dedicar, que es, el lugar, y el beneficio, de tanto los jubilados, y las jubiladas, como nosotros, como trabajadoras, y trabajadores de PAMI. Así que, desde el gremio, estamos en alerta, en movilización permanente, esta semana, va a ser paro, absoluto, sin asistencia, a nuestros lugares de trabajo, y estamos convocando, y ahí, así, a toda la comunidad, y a todos los, los beneficiarios, también, y a, por supuesto, a todos los trabajadores, nuestros, de, trabajadoras de, de ATE, a juntarnos, a encontrarnos, en el PAMI del Centro, el jueves, a las 8 de la mañana, 8, 8 y media de la mañana, vamos a estar ahí, movilizándonos, en repudio a esta, a este nuevo avasallamiento, y burla, con respecto a todo, lo que se viene reclamando, que es genuino, y que es necesario, tanto para los jubilados, las jubiladas, como nosotros, los trabajadores, y trabajadoras, y, y bueno, y seguir eso, en pie de lucha, que, que se den cuenta, que sepan, que no vamos a bajar los brazos, y que vamos a estar, en permanente, pelea, por lo que, por lo que creemos, que son los derechos nuestros, y a nuestros beneficiarios. Entonces, repasamos, el paro total, es este, miércoles, 27, y jueves, 28, en las, delegaciones de, PAMI, tanto del Centro, como del Alto. En el Centro, como en el Alto, y va a ser, por supuesto, que en toda la provincia, les avisamos, a toda la comunidad, que siempre queda una guardia, por supuesto, nosotros somos, responsables, sabemos que, estamos trabajando, con algo muy sensible, que tiene que ver, con la salud de nuestra gente, así que, siempre queda una guardia, en cada una de las agencias, pero, la mayor parte, de los trabajadores, y trabajadoras, vamos a estar parando, miércoles, o sea, mañana miércoles, y el jueves, y el jueves, concentramos en la agencia, de PAMI, del Centro. Recordanos, cuáles son, como los puntos, también, importantes, de esta movilización, de este paro, ¿no? Exigimos, y lo venimos exigiendo, ya desde hace, bastante tiempo, el pase a planta permanente, de nuestros compañeros, que están precarizados, que están con contratos, que son basura, la recategorización, de trabajadores, y trabajadoras, que tienen muchos años, en el instituto, que están cumpliendo funciones, que no le corresponden, de acuerdo a la categoría, pero lo hacen, porque son responsables, con su trabajo, y exigimos, y exigimos, que se nos, compense, con el bono, que ya, habíamos pautado, que está claro, desde siempre, este, un bono, que nosotros cobramos, todos los años, y que todavía, no tenemos noticias, no se sabe, y creemos, que, que hasta, va a ser mísero, así que, exigimos, ese bono, que creemos, que nos lo merecemos. Este miércoles, se da inicio, al Festival Internacional, de Música Bariloche, la apertura del mismo, va a estar a cargo, del compositor, cantor, y reconocido músico, del folclore argentino, Peteco Carabajal, las entradas, están disponibles, a través de la página, www.finba.com.ar, o en el track, ubicado en el Centro Cívico, de la ciudad. Preparados, para lo que viene, están llegando, los artistas, que comenzaron a llegar, el día de ayer, el día de hoy, ya la orquesta, filarmónica, se encuentra toda presente, aquí en Bariloche, así que comienzan hoy, ensayos, en preparaciones, para los conciertos, que van a, bueno, que van a sucederse, comenzamos mañana, a las 18, con el primer concierto, de Peteco Carabajal, y a las 21 horas, con el concierto, de filarmónica, de Rionero, junto a Pablo Agri, y a Rafael Gintoli. Entendemos que, en muchas entradas, ya están agotadas, ¿no?, para algunos espectáculos. Sí, sí, una vez que se pusieron, para el acceso online, a través de finbabariloche.com.bar, sí, se agotaron con mucha rapidez, no todos, pero, creo que, 14 o 13, de los 25 conciertos, ya están agotados. Igualmente, aquellos que, aún no pudieron sacar, que no pierdan la esperanza, aquí, justamente, en el track, que hemos dispuesto, en el centro cívico, las personas, que adquirieron la entrada online, tienen que venir aquí, a hacer el canje, por la entrada física. Esa entrada online, es válida, hasta una hora y media, antes de cada show, que tienen que venir aquí, a hacer el canje. Si no vienen, a hacer ese canje, pierden la posibilidad, de acceder al show. Y esas entradas, junto a otro cupo, de entradas, que hemos guardado, están disponibles, para que las retiren, en forma física, también, una hora y media, antes de cada show, por ejemplo, mañana, a las 4 y media de la tarde, aquí en el track, aquellos que quieran ver a Peteco, Carabajal, en el primer show, y todavía no hayan, no hayan podido acceder, a una entrada, pueden venir aquí, a retirarla en forma física. El cupo es limitado, pero tenemos, todavía lugares, un cupo de entradas, disponible. El track, abre, si no me equivoco, a las 12 del mediodía, está abierto, hasta, va a estar abierto, hasta, necesariamente, hasta una hora y media, antes del último show, que comienza a las 22.30, o sea, que hasta las 21 horas, 21.30, va a estar seguramente abierto. ¿La expectativa, para este fin, va a 2021? Lleno de ilusiones, de vuelta, con que las, todos los shows, marchen con tranquilidad, que no tengamos, nos preocupa, mucho el tema, de la conglomeración, de la conglomeración, de gente, este, el tema de usos de barbijo, es una preocupación, pero, fuera de esa preocupación, nada, son todas sonrisas, toda, toda felicidad, de que podamos volver a hacer esto, en mayo, junio, cuando no lo pudimos hacer, era como dijimos, bueno, ya está, 2021 va a pasar, sin poder, realizarse este festival, y lo hemos logrado, lo hemos conseguido, sigue que, muy agradecido, con todas las personas, que hacen esto posible, y bueno, y al gobierno de la provincia, de Río Negro, que a través de la Secretaría, de Estado de Cultura, permite que esto, que esto, que esto pueda ocurrir, buscar, incluso ahora, por ejemplo, que tenemos lugares que, o artistas que ya no, digamos, que no se puede retirar, entrar online, que no se puede hacer esa reserva, busquen, busquen en otros, en otros artistas, toda la curaduría musical, atraviesa, a los distintos géneros musicales, aportando músicos, de la Filarmónica de Río Negro, que se unen, a las propuestas musicales, de distintos artistas, así que, prepárense para eso, prepárense para hacer cuerpo, la música, y a entusiasmarse, y a pasarla bien, que venimos pasando, meses, meses muy duros, el track es hasta una hora y media antes, pueden venir a retirar entradas, insisto, el cupo es limitado, o sea, venir acá a hacer la fila una hora y media antes, no significa, que vayan a acceder, si hay una fila larga, el número es limitado, igualmente, el personal de aquí, los va a estar, los va a estar asesorando, justamente, si no hay una cantidad de entrada, para que no estén haciendo, una fila al divino botón, online, quienes los retiraron, tienen, y los que los retiraron, ya lo saben, tienen hasta una hora y media antes del show, pueden venir, a canjear por la entrada física, si no, van a perder, la posibilidad de acceder con la entrada, que eso tiene online, sin venir a canjearla por la física, no se pueden presentar, en la boletería, del teatro, de la catedral, de donde sea, porque no van a poder entrar de esa manera. La ministra de salud, de la nación, Carlas Bisotti, afirmó este martes, que Argentina, tiene un alto nivel, de inmunización, por haber avanzado fuerte, en la campaña de vacunación, y adelantó, que se comenzará a avanzar, con la tercera dosis, con mayores y personas inmunocomprometidas, con un esquema, que se analizarán, en las reuniones del Consejo Federal de Salud. En relación a recomendaciones, de organismos internacionales, y análisis de situación local, lo que se sabe, la evidencia, que se compartió, en este último tiempo, es para avanzar, en relación a la recomendación, de las personas inmunocomprometidas, las personas que tengan, las defensas bajas, por cualquier motivo, mayores de tres años, que hayan recibido, cualquier esquema, de vacunación disponible, se recomienda, aplicar una tercera dosis, en función de los planes provinciales, a partir, de los próximos días, que vamos a, trabajar en la planificación, la distribución, y cada una de las provincias, avanzar en ese sentido, las personas inmunocomprometidas, que hayan recibido, un esquema primario, indicado, para cualquiera, de las vacunas disponibles, contra la COVID-19, van a recibir, una tercera dosis, y las personas, mayores de 50 años, que hayan, recibido, el esquema de vacunación, con vacunas inactivadas, que es la vacuna Sinopharm, para, también, ampliar la protección, tienen la recomendación, de recibir, una tercera dosis. El Estado Provincial, garantiza una ayuda económica, para los trabajadores gastronómicos, así lo anunció, desde el Sindicato, de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos, donde confirmaron, que el Estado Provincial, garantiza una ayuda económica, entre 18 mil, y 20 mil pesos, para aquellos trabajadores, que inician la temporada, en el mes de noviembre, asimismo, los trabajadores, que comenzaron, después del 20 de octubre, a trabajar, percibirán, una ayuda, de 10 mil pesos. El 20 de octubre, se firmó el convenio, como se establecen, en cuatro pautas, que son fundamentales, la primera, es garantizar, los 90 días mínimos, corridos de temporada, eso quedó establecido, en el convenio, que es, arranca a partir del 1 de noviembre, hasta ahí, y los trabajadores, que hubieran cumplido, algunas tareas, en el mes de octubre, sumarán ese tiempo, al mínimo garantizado, de temporada, los salarios, son los que corresponden, al mes de octubre, en el caso concreto, del trabajo de Mucama, el máximo, en caso de tres estrellas, turismo degresado, son 35 camas, y algunos pocos, establecimientos, que tienen una y dos estrellas, esos tienen 40 camas, como máximo, que tiene que relación a Mucama. El tiempo, es el siguiente, aquellos compañeros, y compañeras, que por razones, de la falta, de productividad, en octubre, no pudieran trabajar, en el mes de octubre, y hubieran sido convocados, esos trabajadores, van a recibir una asistencia, por parte del Estado, en el mes de octubre, entre 18 y 20 mil pesos. Aquel trabajador, o trabajadora, que hubiera ingresado, después del 20 de octubre, va a recibir también, de parte del Estado, una ayuda, que entendemos, va a ser de 10 mil pesos, para permitirle, tener un mejor ingreso, en el mes de octubre. En el transcurso, de lo que es, el mes de octubre, en adelante, todos los trabajadores, estén o no, ingresados, en la plantilla, de trabajadores, van a tener la asistencia, a la obra social, ya van a ser, declarados directamente. Y esto, seguramente, como bien lo decía Nelson, recién, va a prolongarse, hasta probablemente, y con un poco de suerte, y por sobre todas las cosas, con lo que Nelson, acaba de mencionar, y que todos, tenemos que tener en cuenta, los cuidados, de los protocolos, para tratar de que no nos sorprendan, como pasó en el mes de abril, de este año, que se nos frustraron, todas las expectativas. Si todos somos consecuentes, y somos conscientes, de lo que estamos tratando, de cuidar, seguramente, todos nuestros trabajadores, y trabajadores, y Bariloche, va a tener una temporada, excelente, de turismo de egresado, hasta marzo, y también de turismo individual. Y vale nuevamente, resaltar, la importancia, que tiene nuestro convenio zonal. Bien lo dijo Nelson, es posible, estos acuerdos son posibles, porque hay un convenio zonal. Ustedes habrán advertido, que la UGRA sesional Bariloche, fue la única, que en el contexto, de toda la pandemia, que visibilizó, la problemática, del trabajador temporario. En ninguna otra parte del país, se sucedieron este tipo de reclamos. ¿Por qué? Porque carecen de convenios zonales. Y esta es la importancia, que hoy vuelve a tener relevancia, para el trabajador y la trabajadora gastronómica. La fundamentación, del convenio zonal, que permite tiempo mínimo garantizado. Los mínimos garantizados, en la temporada de única, son 90 días. Y ya estamos, ya estamos próximos, a la temporada de verano, donde también hay tiempo mínimo garantizado, de 60 días. Eso también va a ser evaluado, en el transcurso del mes de noviembre, para garantizarle nuevamente, a todos los trabajadores temporarios, ya también de verano, la vigencia de los convenios zonales. Pasamos a una información, en el ámbito internacional, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció una vez más, el papel de la organización, de estados americanos, en el golpe de estado, en su país. A dos años, del golpe de estado, en Bolivia, que sacó del poder, a Evo Morales, el expresidente, regresó a México, país que le dio refugio, y le salvó, de las amenazas de muerte, que corría en ese entonces. A dos años, del golpe de estado, en Bolivia, que sacó del poder, a Evo Morales, el expresidente, regresó a México, país que le dio refugio, y le salvó, de la amenaza de muerte, que corría en ese entonces. Ahí, el expandatario, aseguró una vez más, que ganó las elecciones, de 2019, y no hubo un fraude, como la afirmaba, la organización, de estados americanos. Tantas investigaciones, detectores universales, inclusive de Estados Unidos, periódicos de Estados Unidos, investigaron, dijeron, no hubo fraude, sin golpe. Y tengo información, última información, evidentemente, unos expertos informaron, demostraron, que no hubo fraude, sin golpe. Y el 2019, 20 de octubre del 2019, ganamos con más del 10%. Este viernes, en la sede de la OEA, en Washington, Bolivia organizó, junto con México y Argentina, un foro para debatir, el informe del organismo, que alimentó el golpe de Estado. Las tres delegaciones, junto con los expertos independientes, que participaron en el evento, aseguraron, que no hay evidencias, a favor de un fraude electoral, en los comicios de 2019. La Secretaría General, de la Organización de Estados Americanos, violando el acuerdo, inventó un supuesto informe, preliminar de auditoría, lo publicó, sin que antes sea, de conocimiento del Estado, lo hizo público, a las cuatro de la mañana, de un día, que quedará grabado, para siempre, en la memoria de dolor y luto, del pueblo boliviano, el domingo, 10 de noviembre, del año 2019. Aunque los elaboradores del informe de la OEA, fueron invitados para defenderse, ninguno se presentó en el foro. Los serios y graves cuestionamientos, que la misión de observación electoral, de la OEA, ha tenido, no serán superados, con prácticas antidemocráticas, cerrándose al diálogo, y defendiendo de manera absurda, los argumentos, de la Secretaría General, de la organización, que ante la posibilidad de debatir, optó inexplicablemente, por no participar en este conversatorio. Durante el evento, Bolivia sostuvo, que las fallidas elecciones generales, de 2019, no son un caso cerrado, y deben ser objeto, de una investigación independiente, sobre la observación electoral, hecha por la Organización de Estados Americanos. Ahí compartíamos el informe de Hispan TV, ahora nos vamos a una breve pausa, ya regresamos. Inicio de Espacio Publicitario Estamos viendo el resultado, de la recuperación de un sueño. Hace ya casi 30 años, se colocaron los cimientos, para lo que en ese entonces, se proyectaba, como un nuevo gimnasio, aquí, en el corazón, del barrio Alborada. Pero no fue el momento, y quedó abandonado, por tres décadas. Cuando comenzamos nuestra primera gestión, nos propusimos ampliar, la infraestructura deportiva de Beldoche, recuperar lo que hay, y sobre esto, construir más y mejor. Pero con una nueva mirada, más integral, lo deportivo, pero también lo social, y lo cultural. Hoy, cumplimos con el sueño de muchos. Nuestro país, es conocido por sus cuatro climas, sus paisajes, y recursos naturales. Pero también, por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas, y su diversidad cultural. Para que conozcas, el calendario festivo del país, y puedas vivir esta experiencia, desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma, de Fiestas Argentinas. Ingresá en, fiestasargentinas.ar, y sé parte, de las más de 3.000, fiestas nacionales, populares, y regionales, de todo el país. Los mapuches, somos ecologistas, desde antes, que exista la ecología. Siempre nos preocupamos, y denunciamos la tala ilegal, y los basureros a cielo abierto. Nuestras comunidades, habitan estas tierras, desde antes, que se fundara Bariloche. Los mapuches, no vivimos de la tierra, sino que somos parte de ella. Esperamos, ser consultados, por el gobierno provincial, y municipal, en los proyectos, que nos afectan directamente. Así lo marcan, la constitución, y los tratados internacionales. Fin de Espacio Publicitario Aquí estamos de regreso, en el último bloque, de Muley Sungú. Con más información, la Universidad del Comahue, Bariloche, y el Hospital Zonal, han coordinado acciones, para que estudiantes, del tercer año, de la licenciatura, en enfermería, puedan realizar, sus prácticas, tanto en el gimnasio, municipal número uno, como también, en los centros de salud. De esta manera, los estudiantes, se enriquecen, y por otro lado, colaboran con el accionar, de los enfermeros, que ya están dentro, del sistema de salud. Son aproximadamente, 15 estudiantes, que realizan rotaciones, con horarios, de 8 a 14 horas. Sí, son prácticas, pre profesionalizantes, que hacemos los estudiantes, de la licenciatura, en enfermería, acá en diferentes instituciones, instituciones de la ciudad, que sean públicas, tanto como en el hospital, o como las salas de salud, que están alrededor, de lo que es, de Bariloche. Comenzamos, me parece que fue a mediados, del cuatrimestre pasado, empezamos, en la universidad en sí, en gabinetes, y ahora empezamos, este cuatrimestre, a salir a terreno, y empezar a vacunar, en centros, como el gimnasio, o como en centros de salud. Nosotros somos de terceros, el grupo de ahora, somos de terceros, hay chicos de segundo, y también personas de primer año, que están haciendo prácticas, en el hospital. Están, digamos, ustedes, más cerca de terminar la carrera, ¿no? Los de terceros. Sí, sí, es una etapa, para poder terminar, lo que es, enfermería profesional, porque está la licenciatura, que son cinco años, nosotros estamos, por terminar la profesional. ¿Cuántos estudiantes, son los que están, con estas prácticas? Y aproximado, seremos unos 15, más o menos, aproximado, no tengo un número, concreto, pero sí somos como 15 en total, ahora vemos cuatro acá, en otras partes, van a haber otros alumnos, en otros centros de salud, otros días también, nos van a tocar a otros chicos, vamos rotando, son grupos, son burbujas. Francisco, ¿cómo es la rutina de ustedes? Nosotros ahora mismo, hacemos vacunación, acá en el gimnasio, ayudamos bastante, a las enfermeras, para poder, alivinarles un poco, lo que es el trabajo, de congestionar también, y hacerlo un poco más ágil. En otros centros, como por ejemplo, en 34 hectáreas, pues también un poco, de enfermería más, más individual, donde tenés que ayudar ahí mismo, en el centro de salud, o hacer algo comunitario, donde tenés que salir a terreno. Hace un tiempo atrás, una semana me parece que fue, estuvimos en terreno, en el 29 de septiembre, en el cual hicimos vacunaciones, a las personas a domicilio, con la nueva vacuna, CanSino, y nada, empezamos a charlar con la gente, y descubrimos que había muchos, que no tenían idea, que se estaban haciendo vacunas, en el mismo centro de salud, algunos con, personas que ni siquiera, no habían obtenido la primera dosis, en el mismo barrio. se les informó, que en los centros de salud, se están haciendo vacunas, para que se puedan acercar. ¿Ustedes cumplen horarios, tienen días definidos? Sí, 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 nosotros tenemos definidos, yo por lo menos, y mis compañeros, somos los martes y los jueves, que estamos saliendo a terreno, no solamente a vacunatorio, sino que otras partes, a centros de salud, el horario es de 8 a 14 horas, el que hacemos nosotros. Bueno, y como experiencia, más allá de una práctica curricular. Experiencia, bueno, es enriquecedora, todo lo que es esto, ¿no? Una salida a terreno, o trabajar con gente directa, ya es una experiencia, y te va ayudando, para cuando te recibas, y empiezas a trabajar en un sanatorio, u hospital, sí, es enriquecedor. Para todos nosotros, estamos recontentos por esto mismo. Más que todo, también como para poder aprender, porque todo se aprende, es el compañerismo, ¿no? Esto mismo, lo que estabas diciendo vos, para poder ayudar a los compañeros, a los enfermeros que ya están recibidos, tratar de eliminar un poco el trabajo, porque realmente, en pandemia, el sistema de salud colapsó, y está colapsado, sigue colapsado, toda la gente está tanto en privado, como en público, están cansados, nunca viene mal una ayuda, una mano más, para poder eliminar el trabajo. Bueno, ¿y desde la universidad, de qué manera lo están acompañando? La universidad tiene, combino con el hospital público, en el cual, por ende, nosotros podemos hacer prácticas, solamente en el nivel público, no a nivel privado. Nos acompaña los docentes, los mismos docentes de la universidad, están siempre ahí en pie, al lado de nosotros, ahora mismo tenemos una docente, que nos acompaña en cada burbuja, estas son burbujas, las que hacemos, y hacen gestiones, como para, por ejemplo, el seguro que se utiliza, para poder salir a terreno, porque no podemos salir, si no tenemos un seguro, de la misma universidad. El secretario general de UDGRA, seccional Bariloche, destacó el trabajo realizado, en las mesas de negociaciones, frente a los integrantes, de la Cámara Empresarial, y de la localidad, donde mencionó, que no fue fácil, llegar a un acuerdo. Habló de especulaciones, por parte de los empresarios, y de la ayuda económica, que recibieron, donde consideró, que en muchos casos, los empresarios, ganaron plata, con la pandemia. Y siempre, siempre cuestan, los acuerdos, no fáciles de llevar, nos llevó, por lo menos, más de dos meses de negociación, con las Cámaras Empresarias, nosotros, ya en conocimiento, y en la incertidumbre que había, de cuándo iba a ser el comienzo, de cómo iba a ser, los ingresos, de a poco, y todo eso, y siempre, por supuesto, que del lado, de los empresarios, tratan de, de buscar hasta el último detalle, que le permita, a ellos, digamos, en una situación de, como la que se dio, arriesgar lo menos posible. Pero como se lo he dicho, en reuniones de las Cámaras Empresarias, en la pandemia, estuvieron muy bien acompañados, el sector empresario. Desde el Estado Nacional, del Estado Provincial, el no pago las cargas patronales, el estar recibiendo, en algunos casos, 20.000 pesos, por alguna beca, o por alguna beca, que le daban a los trabajadores, en este caso, para, para el tema de la pandemia, y esas cosas, y el trabajador, siempre estuvo marginado, si no era por la lucha, que tenía, esta seccional, realmente, hubiera sido muy difícil, conseguir cosas. Entonces, yo le llegué a decir, a la Cámara Empresaria, que ellos, hasta habían, en algunos casos, ganado plata, con la pandemia. Entonces, no fue fácil, cuando, te encontrás del otro lado, con, los grandes, que tienen monopolio, que se escudan detrás de los chicos, y muchas veces especulan. Y hasta llegamos a tener duda, si decíamos, si a ellos les convenía o no, la temporada del turismo estudiantil, ahora, por esto del previaje. Estaban, teniendo muy buena repercusión, entonces, parecía que especulaban un poco, con el previaje, para ver si les interesaba o no, traer a los estudiantes. Entonces, realmente, no son fáciles las negociaciones, pero la convicción, de nuestra dirigencia, eso jamás, va a claudicar, y siempre va a estar, al servicio de los trabajadores. Por eso, se tarda, pero, al igual, reitero, que en el 2020, 2021, sin ningún tipo de actividad, logramos, que sean acompañados los trabajadores, y se les respete los 90 días, hoy, nuevamente, ratificamos, que no hemos resignado, ningún derecho al trabajador. Ni era cuando el turismo, realmente, había cero actividad en Bariloche, como fue el año pasado, y ahora, con esta reactivación, tampoco. Y fíjense, que ellos querían, en un principio, ya a partir de abril, contar como día de temporada. Por supuesto, que hemos tenido, arduas discusiones, muchas veces, horas y horas de charla, pero bueno, hasta que pudimos llevar a, arribar a este acuerdo, que, creo que, ya les digo, donde se respetan, todas las condiciones, primero, salariales, de los 90 días, y las condiciones laborales, por lo cual, estamos saliendo, a los distintos establecimientos, a verificar, que se dé cumplimiento, a lo que está establecido, ¿no? El equipo, dirigido por el chef, Federico Domínguez Fontán, con su menú, Punto, Río Negro, fue el ganador, de la edición 2021, del Bariloche a la Carta, el menú, el menú, consta de la utilización, de la utilización, de productos de la provincia, y su fusión, llevando al comensal, a tener, en un mismo plato, variedad de sabores, del mar, a la montaña, Domínguez Fontán, es un ácido, participante, de Bariloche a la Carta, y destaca, el trabajo realizado, y la importancia, del evento, como atracción turística, El menú Punto Río Negro, que con el equipo, lo buscamos, la verdad que entrenamos, para eso, fue parte de la idea, del armado, de nuestros platos, así que estamos contentos, de haber llegado, hasta el objetivo, la idea del menú, Punto Río Negro, era trabajar directamente, con todos los productos, de Río Negro, desde el mar, a la montaña, y habíamos presentado, un pop up, muy divertido, donde hacíamos, una fusión, muy profunda, del mar a la montaña, terminamos con un plato, de calamar y cordero, para que te des una idea, pero el plato ganador, es un plato que consta, de langostinos, trucha y flores de sauco, después pasamos, a una oveja, que tiene liebre, y tiene un trigo regional, que se elabora, en forma de cuscús, acá en la región, y después lo que hicimos, es nuestro chocolate, chocolate blanco, chocolate negro, la rosa mosqueta, y las cervezas, que no queríamos, ponerle azúcar a las cervezas, queríamos que siga, siendo una cerveza, así que fue esa, la idea un poco compleja, de buscar esto en el postre, y Facundo González Anán, ahí lo logró, muy puntillosamente, el premio lo otorgaron, al equipo, no, 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 a mí me toca, liderarlo al equipo, pero somos un equipo divino, un equipo de profesionales, en el que está Juli, en el que está Facu, en el que está Moni, en el que está Ema, en el que está Eduardo, están las chicas, no me van a salir todos los nombres, en este momento, pero somos un equipo grande, lindo y profesional, venimos participando de todas, en el medio, por una cuestión de trabajo, el año pasado no pude estar, pero siempre estuve, desde la primera, mira soy fanático de Bariloche a la Carta, y soy fanático de lo que le trae Bariloche a la Carta, a la ciudad, se pone cada vez más exigente, pero también, se pone mucho más conectado, hoy estamos todos más conectados, hoy conversamos de esto, planeamos, organizamos, para llevar adelante todo esto, así que hoy, nos encuentra todos más unidos, pero sí, con la vara mucho más alta. ¿Cómo recibieron ustedes, la noticia, de que ganaron este premio? Mirá, recibimos la noticia, y fue instantáneo, esta emoción, así, así que, nada, fue, fue una alegría, porque, te vuelvo a repetir, lo buscamos, trabajamos para eso, le ponemos un interés, personal, desde el equipo, así que, el logro es doble, cuando uno trabaja para eso, ¿no? Celebro, cómo se manejaron los protocolos, en la plaza, en la carpa, en los restaurantes, creo que, tenemos que seguir, con esto de trabajar en los protocolos, en la buena higiene, y creo que fue un detalle, muy puntual, en Bariloche a la Carta, así que, eso es muy celebrable, y permitió, que nos pudiésemos juntar, de esta manera. Federico, gracias y felicitaciones. No, por favor, gracias a ustedes, y gracias a Bariloche a la Carta. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamen, afirmó, que la internacionalización, de los aeropuertos, en Argentina, es un hecho, porque cada vez, son más las aerolíneas, que llegan al país. Durante, una conferencia de prensa, que brindó en Casa Rosada, junto a su par de salud, Carla Bisotti. El turismo receptivo, en esto, para la economía nacional, es determinante, ¿no? En el 2019, fue el cuarto ítem, en generación de divisas, así que, venimos trabajando mucho, con la ministra Bisotti, para, bueno, para ir avanzando, para ir haciendo aperturas, que no impliquen ningún riesgo, siempre cuidando, por supuesto, la cuestión sanitaria, y en este caso, poder anunciar dos cuestiones importantes. La primera, ya a partir del 19 de octubre, el antígeno, en la entrada, no es necesario, eso va a ser seguramente, una decisión administrativa, que va a ser la ministra. La otra novedad, la otra novedad, es que vamos a eximir, a los turistas que vengan del PCR, a los 5 o 7 días, es decir, que solamente se les pide, esquema completo de vacunación, y el PCR, 72 horas antes del PCR negativo, 72 horas antes de la entrada, y después, la eximisión también de cuarentena, para los menores de 18 años, que vengan con su familia, y la posibilidad también, de que se vacunen, cuando vienen a la Argentina. Si nosotros seguimos avanzando, y que la situación sanitaria, sigue mejorando, cada vez o menos, los requisitos que se piden, y con lo cual, ya la internacionalización, de los aeropuertos, es un hecho. El hecho de sacar el antígeno, el hecho de solamente pedir PCR de entrada, va haciendo que cada vez sea más fácil, que los turistas lleguen directamente. Estamos trabajando también, es importante decirlo esto, con todas las compañías aéreas extranjeras, como ustedes habrán leído en los últimos días, cada vez son más las compañías aéreas, que vuelven a la Argentina, esta es una muy buena noticia. Nosotros creemos que ya en el 2022, vamos a estar con la misma cantidad, de asientos disponibles, que estábamos en prepandemia. Esto habla de una recuperación del sector, muy por encima de lo que está pasando, en otros países. Damos paso a las farmacias de turno, para el día de hoy, martes 26 de octubre. De Miguel en 1330, Patagónica en Capraro 1050, y Farmacia Austral, el 9 de julio 1018, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno, para el día de hoy, martes 26 de octubre. De Miguel en 1330, Patagónica en Diagonal Capraro 1050, y Farmacia Austral, el 9 de julio 1018, que está abierta hasta las 23 horas. Así finalizamos el informativo, de este día martes. Ahora nos vamos a dejar en la programación, nos reencontramos mañana, a partir de las 13 horas. Que tengan todos una muy buena jornada. Memoria Pulamuen, Puñaña, Capeuca, India, Música 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 Músculpa Música Música Gracias por ver el video.